Soy Laura Baraldi y estamos aquí en el refugio San Jorge de Cáceres, un refugio de animales. Suelemos tener gato y perro. Suelemos tener ese tipo de animales, la mascota de toda la vida. Hay alrededor de 80 perros y un 60-65 gatos. La labor del diario, del día a día, es recoger los animales, cuidarlos, ocuparnos de ellos y encontrarle una familia, encontrarle un hogar. Aquí tenemos estos tres en concreto. Estos estaban detrás de una tapa en una calle céntrica de Cáceres. Bueno, estos dos en concreto. Y él en la plaza de San Juan en una ventana. Y lo hemos criado a biberón porque eran recién nacidos y ahora están aquí y están buscando a alguien que lo quiera. Hay Anubis, un gato que está por ahí. También ha sido atropellado. Un gato muy a riesgo porque se ha vuelto muy manso. Y perro. Por ejemplo, el otro día recogimos a un abuelo y que nadie ha venido a buscarlo. Y la cosa que nos ha sorprendido muchísimo es que tú cuidas un animal toda la vida y luego te desapareces y lo dejas creado en una calle al sol. Y con los 40 grados que han hecho en Cáceres en esos días, era para morir. Estos perros que recogimos ya como hace un año será, más o menos, han crecido aquí y han sido dotados solo dos. Entonces ahora en concreto se irá a una, se irá a Madrid, pero lo que quedan, los seis que quedan, están todavía aquí. Entonces tenemos perros que llevan aquí años. El número que entra de perro nunca es, es siempre tan elevado que no podemos dar abasto para darle una adopción. Entonces rodea siempre el número, más o menos, son 80, 90 perros lo que tenemos siempre. La gente adopta, pero cuando el hecho de que mucho entra, parece siempre muy poco el número de los perros que salen. Y la verdad que me gustaría que adoptaran más. Porque tenemos tantos y preciosos y que uno a veces nos explica cómo no pueden salir, pero en la realidad de los hechos, aquí se quedan. Pero bueno, intentamos incrementar cada vez más las adopciones. Ahora mismo nos han dejado un espacio en Eroski y la semana que viene tendremos como una semana entera para promocionar nuestro refugio, nuestra labor. Entonces creo que sea algo importante, que un centro comercial de tal importancia que aquí en Cáceres hay, que nos haya dejado este espacio. No es solo la mascota bonita, que mientras es joven aprovecha de ella, disfruta de ella, pero que le puede pasar cualquier cosa. Le puede pasar una enfermedad, una pata que se rompe, y esto no es motivo para abandonarlo o para dejarlo, o en un hospital o en una calle. Hay perros que se enferman, gatos que se enferman, y de hecho hay que curarlo y la profesión del veterinario es esta. Y hay mucha, mucha labor para hacer todavía. Y creo también que sería bueno e importante concienciar a los niños, concienciar a la persona, a los jóvenes, que hay que castrar y no hay que coger un perro por capricho o un gato por capricho. Eso sí, pero nosotros lo sacamos dos veces al día, pero esto no es suficiente. O sea, un perro que sale a diario es un perro más relajado, que se desestresa bastante. Y entonces nos gustaría que salieran todos, pero es imposible pensarlo, pero hay voluntarios, hay voluntarios que nos ayudan muchísimo. La gente viene por aquí para desestresarse, o sea, viene por aquí como una terapia y la verdad que funciona muy bien. Y tú puedes disfrutar de ello, aunque no tenga tiempo de tener una mascota en casa, por lo menos eso es una ayuda para ello. Y luego, claro, el tema de las adopciones, me gustaría que una persona sepa que hay animales, que aunque no sean todo de raza, puedan en alguna manera tener una salida. Y son animales, o sea, son cariñosos tanto cuanto un perrito de raza, que no hay por qué discriminarlo por eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!